¡Suscríbete al canal! Tengo pinturas, tengo mis pascapens que no sé si las voy a ocupar, tengo estas calcomonías, listón, cositas para decorar, vaya Tengo, este, voy a estar ocupando pintura de acrílico en blanco, en negro, posiblemente en rosa y en naranja Y bueno, tengo también mi pistolita de pegamento caliente, que por cierto se las presento Esta la acabo de comprar porque la otra se murió Entonces, este, compré esta y la nombré Olive, así que cuando escuchen que diga Olive, me refiero a ella A ver así Y bueno, tengo aquí unas tijeras Tengo, esto es como que voy a estar haciendo la manualidad Tengo estas dos cositas que compré en Dollar Tree, como, es como de madera prensada Tengo este que es como una cabeza de hombrecito de nieve Y tengo este que, este obviamente se puede utilizar así Pero yo lo voy a estar utilizando para hacer una, esta manualidad Voy a utilizar estas dos piezas juntas, así que bueno, tengo esto Tengo también mi pegamento este para madera Y como siempre les digo, si no tienen alguna de estas cosas que yo estoy utilizando Pueden reemplazarla, por ejemplo, si no tienen estas cositas así del Dollar Tree Pueden utilizar cartón, simple cartón, un círculo, otro círculo Y esa es la forma del sombrero y ya, tan fácil como eso Bueno, pues sin más ni más, empecemos Y bueno, voy a estar pegando estas dos piezas Obviamente voy a utilizar la parte de acá para no tener que quitar el papel de enfrente Y bueno, lo voy a pegar así en la parte de arriba Voy a hacer una marquita porque como voy a estar pegando por la parte de atrás No voy a ver dónde voy a pegar Voy a utilizar pegamento de madera Pero también voy a utilizar pegamento caliente Nada más para pegar al instante mientras que seca el pegamento de madera Ok, ya que está pegado voy a estar cubriendo todo con este yeso Y ya después voy a agregar pintura de acrílico en blanco Porque si lo hago directo voy a ocupar demasiadas capas Entonces voy a utilizar yeso primero para cubrir todo en blanco Y ya será más fácil pintar mi hombrecito de nieve Ok, ya está cubriendo todo en blanco Ok, ya está cubriendo todo de yeso Ahora sí tiene este top coat Y va a ser más fácil pintar con mi pintura de acrílico Y ahora sí vamos a entrar primero con el blanco Y ya está cubriendo todo en blanco Y ahora con pintura de acrílico negro voy a estar pintando lo que es el sombrerito Y esta pintura de acrílico en rojo intenso la voy a estar utilizando para pintar la bufanda Voy a estar utilizando esta pintura de brillo Para poner sobre la bufanda Van a ver que como que me dio mancha Pero ya secando queda como transparente Y nada más queda el brillo Entonces por eso decidí usar esta en vez de utilizar glitter suelta Y con mi pasca pen en rojo oscuro voy a estar haciendo unos detalles en la bufanda Y ahora por la nariz voy a utilizar este pintura de acrílico en naranja Y ya después entro con mi pasca para hacer unos detalles Y ya voy a trabajar ahora en el resto de la carita Lo que es los cachetitos los voy a hacer con este rosa Simplemente voy a manchar unos circulitos en rosa con mi brocha en seco Y después voy a utilizar un pasca para hacer los ojos y la boca ¡Gracias! 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 Y bueno este listón lo voy a utilizar junto con mi pegamento de silicona caliente Para poner un detalle en el gorrito ¡Gracias! 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 de foamy y unos pompones voy a hacer un detalle en el sombrerito pongo unos botones en la parte de enfrente y bueno si bien al principio tenía unos limpia pipas que iba a utilizar para hacer los bracitos pero al final decidí mejor nada más dibujárselos con mi pasca entonces estoy haciendo como unas curvas de lado a lado con tres piquitos para que fueran como que los dedos y ya después nada más los voy a hacer como que más gruesos porque este pasca que tengo en este color que me gustó para esto está como delgadito, es muy fino entonces este, para hacerlo más grueso pues nada más entré y lo hice más grueso pero me gustó mucho como quedó de esta manera y ahora con un pasca en plateado voy a hacer unos detalles, unas líneas curvadas y unos puntitos en todo el área como que de las orillas para hacerlo más lindo, como con más detalle bueno tengo estas calcomunillas de brillo de copos de nieve que compré en Dollar Tree y le voy a estar pegando en diferentes áreas nada más como para darle más dimensión y aparte con el brillo creo que se va a ver más linda la pieza entonces bueno pues le voy a poner de diferentes tamaños en diferentes áreas y listo amigos, así quedó esta bonita decoración espero que les haya gustado, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like déjenme saber qué les parece a mí me gustó muchísimo, este se puede poner en la pared se puede poner sobre una mesa y bueno pues creo que queda muy bonito y como vieron es muy muy fácil de hacer pero bueno espero sus comentarios, los quiero y hasta la próxima Merry Christmas mis hermosos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.